Todos hemos escuchado historias de carretera, esas narraciones en las que se habla de viajeros que han llevado a espíritus y después desaparecen misteriosamente. Pero, ¿qué ocurre cuando la línea entre lo real y lo imaginario se desdibuja? En ese contexto, déjame contarte una historia. Corría el año 2016, en ese entonces era chofer de aplicación. Trabajaba en la capital del país, pocas veces me tocó llevar pasaje a otros estados, sin embargo, en una ocasión hice un viaje hasta el estado de Veracruz. Era una familia, me contrataron para llevarlos y, allá se quedarían, por lo que me regresaría solo a la capital. Partimos a las 7 de la mañana, casi no hicimos paradas en el camino, por lo que llegamos a las 2 de la tarde al lugar en que habíamos convenido. Una vez que me pagaron pensé en tomar el camino de regreso, pero, tenía hambre, así que comencé a buscar dónde comer. No había avanzado mucho cuando una muchacha de unos 20 años me hizo una señal para detenerme, una vez lo hice se acercó al carro y bajé el vidrio. Vi que bajó a unas personas allá atrás, me podría llevar a mi casa. Me dijo. Le contesté que no era taxista, pero, la vi preocupada, por lo que pregunté a dónde iba, me dijo que no muy lejos de ahí, que ella me daría indicaciones y que me pagaría el viaje. No pensé mucho en esta situación y le dije que subiera. Ella lo hizo y se subió a la parte trasera, así comencé el viaje. Ella solo hablaba para darme indicaciones de a dónde debía girar o qué salidas debía tomar. Luego de un rato, el camino pasó de ser carretera federal a pura terracería. Cuando le pregunté si iba bien me dijo que sí, que ya no tardaríamos en llegar. Seguí avanzando y yo sentía cómo me alejaba cada vez más de la civilización, pues, antes por donde íbamos se veían pueblitos o personas, y, ahora, ya tenía más de media hora sin ver casas o a alguien por ahí caminando. A lo lejos se veían árboles frutales, como si fueran grandes huertos, pero, el camino ya era muy solitario, incluso, ya. Tenía mucha vegetación creciendo en él. Comencé a temer por mi seguridad, creí que ella me llevaba a alguna trampa y ahí en esa desolación me harían algo, supongo que ella lo sintió, me miró por el retrovisor y me dijo. No se preocupe, no le haré nada, solo quiero que me lleve a casa. Al escuchar eso, lejos de tranquilizarme, me sentí inquieto, con los nervios a flor de piel y un sutil rastro de miedo recorriendo mi ser. Como diez minutos después siguiendo por un sendero de tierra rodeado de exuberante vegetación. El aire fresco y el sonido de los pájaros llenan el ambiente mientras me adentro en un pequeño pueblo alejado totalmente de las principales carreteras y centros urbanos. A lo lejos, comienzo a escuchar el murmullo de la gente y la música alegre, parecería que había una feria en el pueblo. Al llegar a la esquina doble a la derecha, ahí me puede dejar. Me dijo la joven. Cuando estacioné el carro pude ver un pequeño claro rodeado de coloridas caravanas y tiendas adornadas con banderas y linternas. Parecería que eran ferias nómadas, de las que antes iban a los pueblos y a los días se retiraban para buscar otro, el bullicio de las personas que estaban ahí creaba una vibrante atmósfera que rompía con lo tranquilo del lugar. Cuando le cobré a la joven me dijo que no me podía pagar con dinero. Al momento, ella sacó una bolsita como de cuero y de ahí sacó algunas monedas, las puso en el reposabrazos y me dijo que las tomara como pago. Tomé las monedas pensando que ya me había estafado, pero, no, eran varias monedas de oro. Yo estaba mirando las monedas confundido cuando la joven me preguntó si quería acompañarla a la feria. Pensé en hacerlo, pues, quería estirar las piernas y descansar un poco, por lo que dejé las monedas en el tablero y bajé del carro, yendo así con ella. El centro de la feria estaba en lo que parecía ser la plaza principal. Se congregaban ahí los puestos y las atracciones más llamativas. Había desde coloridos tejidos y prendas de ropa hasta artesanías de madera y cerámica. Se escuchaba música a lo lejos. Apenas dar unos pasos el aroma de deliciosa comida flotando en el aire me llamó la atención, era una mezcla de exóticas especias, dulces recién horneados y platillos que despertaban mi apetito. Por ello, quise tocar el hombro de la joven para decirle que quería comprar algo para comer. Ella bruscamente se apartó y levantando la voz me dijo que no podía tocarla y, que si quería comer ella me daría el plato con comida, que no debía tomarlo de las personas del lugar. Extrañado le dije que estaba bien. Vi cómo fue al puesto, le decía al feriante que ponerle al plato, y, una vez servido, sacaba una moneda de su bolsita de cuero para pagarle. Después, puso el plato sobre una mesa y me dijo que ya podía comer, me acerqué, y, comí algo que jamás había visto en mi vida, sin embargo, era delicioso. La joven se sentó a un lado de mí y le pregunté si ella iba a comer. Ya no como, me respondió sin mirarme directamente. Algo confundido creí que era porque simplemente no tenía hambre y no le di importancia. Una vez terminé, caminamos por la plaza. Mientras recorríamos el lugar, me di cuenta de que cuando me acercaba a la joven, ella se alejaba, parecía dejar siempre medio metro de distancia entre nosotros, supuse que era por las tradiciones del lugar, sin embargo, me dejó muy desconcertado que todos hicieran lo mismo, era como si yo tuviera alguna enfermedad y ninguno quisiera chocar conmigo. Cuando me acercaba a algún puesto y quería comprar algo, siempre llegaba la joven, ella recibía las cosas, las ponía en una mesa y ya me decía que las recogiera. Nunca me dio nada directamente ni ninguno de los comerciantes, además, siempre pagaba con las monedas que sacaba de su bolsita de cuero. Luego de un rato comenzó a anochecer y le dije a la joven que ya me iría, pues debía recorrer una gran distancia. Noté como su rostro y su tono de voz cambiaron drásticamente y me respondió que no, rechazando lo que le dije sin contemplación. Se va a quedar en mi casa, ya es muy tarde para que se vaya, además, sólo aquí puede estar seguro, el camino se hace muy peligroso de noche, podría encontrarse con él. Me dijo eso último con la voz entrecortada. Con él, me quedé pensando, pero, dadas las circunstancias no le repliqué nada y caminamos hacia su casa, la cual quedaba a unos 30 metros de donde dejé el carro. Todas las casas del pueblo parecían cabañas. La joven me dijo que me dejaría dormir en un cuarto que tenía desocupado, quise preguntarle con quién vivía o si era casada, pero no lo hice. Cuando llegamos a su casa, me invitó a pasar y me dijo que podía sentarme en una de las sillas que estaban a un lado de la puerta, que en un momento regresaba. Mientras esperaba, noté que a unos pasos de mí había una repisa que tenía algunas fotos enmarcadas, pero, esas fotos parecían ventanas al pasado. Eran retratos de personas que vestían a la moda de épocas pasadas, damas con vestidos largos y sombreros adornados, caballeros con impecables trajes y bigotes bien arreglados. Supuse que eran fotos de sus antepasados, pues, en una de las fotos había una joven muy parecida a la que me había llevado ahí. Supuse que era su abuela y que ella heredó sus rasgos. Venga, por favor. Era la voz de la joven, quien me encontró contemplando las fotos. Me dijo que era su familia y con la cabeza me hizo una señal para seguirla a un cuarto que se encontraba a la izquierda de la puerta por donde entramos. El cuarto era sencillo, la calidez de la madera que adornaba las paredes impregnaba el aire con un aroma natural y acogedor. La cama estaba pegada a la pared derecha y prometía una noche de descanso reparador. Del lado izquierdo y alejado de la cama se encontraba una mesa y frente a ella estaba un ventanal. Una vez entré, la joven se quedó de pie en el marco de la puerta. Gracias por tráeme a casa, estuve perdida mucho tiempo y hoy usted fue la primer persona que me notó y me trajo. Por la mañana ya no nos podremos ver, tenga mucho cuidado y por favor, no se vaya hasta que entre el sol por ahí. Me dijo la joven señalando a la ventana frente a la mesa. No entendía que se refería con eso de que por la mañana no nos podremos ver y que no me podía ir hasta que entrara la luz del sol por la ventana, pero creí que al estar en un pueblo debía seguir las tradiciones de este. Escuché los pasos de la joven irse y me acosté. Mientras me quedaba dormido escuchaba cómo pasaban muchas personas caminando por fuera de la casa, supuse que iban regresando de la feria. Dormí plácidamente, sin embargo, al despertar, lo hice en el piso, sobre vigas de madera rotas, el cuarto estaba sin paredes ni techo. Me hallé en extremo confundido, no entendía cómo pasé de una cama normal a un cuarto en ruinas. La casa que en la noche era acogedora ahora estaba devastada como si llevara décadas en abandono. Las paredes de la casa eran casi inexistentes, la madera que las conformaba ya estaba podrida, tirada y prácticamente ya desmoronada, como si las manos invisibles del tiempo hubieran desgastado implacablemente la estructura. Giré mi cabeza hacia la ventana y vi que ya entraban los rayos del sol, por lo que salí del cuarto, fui hacia la repisa que ahora ya no existía. Lo que quedaba de ella estaba tirada en el piso, junto a los marcos de las fotos, las cuales ya sólo eran un papel totalmente desgastado y a punto de desaparecer. Salí de la casa y me di cuenta de que este lugar parecía ser un pueblo fantasma, abandonado y olvidado por décadas. Las casas vecinas están en un estado similar de desolación. Las cabañas de madera que alguna vez fueron hogares acogedores, ahora son meros esqueletos de lo que fueron. Era una atmósfera fantasmal y desolada. Las ventanas de las casas están rotas y desprotegidas, lo que ha permitido que la naturaleza reclame su espacio. El polvo y las telarañas han tomado residencia en los rincones. Las puertas ya no existen, los suelos están ahora llenos de escombros. Las calles, que anoche vi transitadas por habitantes y feriantes, ahora están cubiertas de hierba alta y maleza, borrando cualquier rastro de actividad humana pasada. Comencé a caminar al lugar en que dejé estacionado el carro. Cuando pasé por la plaza donde estaba la feria y toda la gente, no había absolutamente nada, sólo desolación y silencio. Buscando no encontré ni siquiera marcas de los carros de los feriantes. Era como si todo lo que había visto jamás hubiera pasado. No sabía si estaba más confundido o aterrado, qué era lo que había pasado, quién era la joven, de verdad estuve en una feria ayer, tenía mil preguntas rondando mi cabeza y por más que buscaba no hallaba respuesta. Cuando llegué al carro vi que aún estaban en el tablero las monedas de oro que me dio la joven, de manera que sí, fue real todo lo que vi. Me senté en el carro tratando de darle lógica a lo que acababa de pasar, al dar la vuelta regresé la mirada hacia el pueblo y di un último vistazo, esperando ver a la joven al menos, pero, nada. El camino de regreso me llevó a un paisaje lleno de árboles de naranja, cuyos cítricos brillantes se asomaban entre las hojas verdes. Quizá el pueblo se dedicaba a la producción de esta fruta. Avancé varios kilómetros hasta toparme con lo que parecía ser la entrada de una finca. Al acercarme, pude ver a un hombre sentado en una mecedora, bajo la sombra de un almendro. El señor tenía una apariencia distinguida, con poco más de cincuenta años. Un gran sombrero cubría su rostro, otorgándole cierto aire enigmático. Vestía un saco oscuro que junto a su pantalón se veían elegantes. Mis ojos se posaron en su mano, pues parecía estar comiendo ciruelas. El hombre misterioso notó mi presencia, y, mirándome, se puso de pie lentamente, se acercó al carro y pude apreciar que su bigote era notable, bien cuidado y de aspecto imponente. Sus ojos reflejaban una profundidad insondable, como si hubiera vivido múltiples vidas y conservara secretos que sólo él conocía. Me estacioné frente a la entrada de la finca, quizá él sabría qué pasó con la gente del pueblo, y, mientras se acercaba al carro, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Como si supiera que era ese hombre al que se refería la joven cuando me dijo que podría encontrarme con él. Buenos días, le dije. El hombre me saludó con un gesto amable. Antes de que le hiciera mis preguntas, él comenzó a hablar. Veo que viene del pueblo, hace mucho tiempo que nadie vive allá, la última familia se fue de ahí hace como treinta años. Antes todos trabajaban en mis fincas, era un negocio próspero, pero, como la vida misma, todo se acaba, se secaron los huertos y quedaron pocos árboles capaces de dar fruto, luego de eso comenzaron a irse. Me quedé reflexionando en sus palabras y de repente me dijo algo que jamás olvidaré. Ayer lo vi pasar con la joven Carmen, tenía décadas sin verla, supongo que estuvo en la feria, me quedé esperando que pasara por la noche de regreso, tenía una sorpresa para usted, pero, parece que le advirtieron de no salir. Mientras decía eso, me soltó una sonrisa macabra que me erizó todos los vellos del cuerpo. Asustado, no le respondí nada y metí el acelerador a fondo. Por el retrovisor pude ver a ese hombre mirándome mientras se reía. Esa risa podía escucharla a pesar de la distancia que ahora nos alejaba. Y aún hoy, varios años después, sigo escuchándola. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like y a suscribirte. También, puedes dejarme tus inquietudes en los comentarios. Nos vemos más adelante con una nueva historia.